La Federación Mexicana de Fútbol organizó el primer festival Jugamos Todos en la Casa del Fútbol que tiene como finalidad el desarrollo social a través de la promoción del deporte y la salud a temprana edad donde cerca de 300 niños de nivel primaria de escuelas como el IMSS y la Asociación Love Football participaron en varias actividades realizadas en la FemexFood. Todo esto en conmemoración del Día de la Activación Física celebrado el pasado 6 de abril y el Día del Niño que será el 30 de abril.